La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó con cinco votos a favor el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero y evitar cobros indebidos. Tres fueron los legisladores que se abstuvieron de votar, Eitel Zambrano de la bancada del Acuerdo Nacional, Guido Chiriboga y Bayron Maldonado de Creo. En caso de que el Pleno apruebe el proyecto, este prevé proteger los derechos de los ecuatorianos ante los fraudes financieros, así como proteger el derecho a la privacidad de los clientes en relación a la difusión de su información personal. También considera sancionar los abusos de ciertas entidades financieras que, con accionar ambicioso e irresponsable, perjudican los ahorros de sus clientes. Además, lograr que todos los bancos prueben que todos los débitos realizados se encuentran debidamente autorizados y que las superintendencias hagan controles preventivos para asegurar el cumplimiento de la ley.